Voy buscando mi camino, descubriendo por el mundo voy Si yo voy, los paisajes, los momentos que se graban en mi corazón Si yo voy, me despido de mi casa, de mi gente y al encuentro voy De los miedos y verdades que se encuentran en mi interior Siento mi fuerza vital, desde mi centro me hace vital Yo soy la tierra, yo soy el mar Yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar Yo soy la tierra, yo soy el mar Yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar Tuve miedo de perderme, de alejarme, de volar sin ti Inventando mil razones, adorando corazones para no quererme a mí Hace tiempo que no escucho con cariño a mi propia voz Descuidando y olvidando a mi verdadero yo Siento mi fuerza vital, desde mi centro me hace gritar Yo soy la tierra, yo soy la tierra, yo soy el mar Yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar Yo soy la tierra, yo soy la tierra, yo soy el mar Yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar ¡Respira! Yo soy el fuego, yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar Yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar Yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar Yo soy la tierra, yo soy la tierra, yo soy el mar Yo soy el fuego, yo soy el fuego y el aire a respirar Yo soy la tierra, yo soy el mar, yo soy el fuego y el aire a respirar Yo soy la tierra, yo soy el mar, yo soy el fuego, el aire al respirar